Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. El año pasado nuestro país finalizó con exportaciones cárnicas cercanas a las 590 mil toneladas, esto según informó el grupo consultor de mercados agrícolas, marcó un récord histórico aun y cuando el incremento versus 2020 apenas sobrepasó el 0.8%, en carne de pollo se enviaron al extranjero más de 4.700 toneladas. Las ventas netas de Bachoco en 2021 alcanzaron un monto cercano a los 82 mil millones de pesos, casi 20% más que en 2020. Respecto a la participación en Estados Unidos con OK Foods, cayó de 28 a 24%. Específicamente en México la facturación con sus negocios de pollo, huevo, alimento balanceado, cerdo y productos de valor agregado de pavo y res fue cercana a los 62 mil millones de pesos, 24% más que el año pasado. De acuerdo con la FAO en enero, el valor internacional de los cárnicos se incrementó más de 17% en comparación con el mismo periodo de 2021. El organismo informó que esto fue propiciado en gran parte por la proteína bovina con nuevos máximos históricos debido a la demanda. Las mayores alzas se observaron en la carne de res y cerdo, sin embargo, en el rubro de los productos agrícolas, la tendencia fue a la baja. En 2022 México se posicionará en el noveno lugar mundial dentro del top 10 de los máximos productores de alimentos. Esto de la mano de una aportación en el sector pecuario del 42.7%. Así lo detalló Juan Carlos Anaya al presentar a mediados de semana las perspectivas agroalimentarias para este año. Desde el CNA, Juan Cortina Gallardo lamentó que los programas de apoyo gubernamental sean de carácter asistencialista y los comparó de forma negativa con los que residen en el sector primario estadounidense. La Infarvet presentó esta semana a la mesa directiva que liderará las actividades de este organismo encabezado por la licenciada Alexandra Luna para el periodo 2022-2023. La presidencia quedó a cargo del director general en México para MSD Salud Animal, el maestro Tiago Arantes. Durante la 57ª Asamblea General, se manifestó el compromiso de la farmacéutica veterinaria como sector prioritario y estratégico para México, sumando además la responsabilidad para posicionar, completar y colaborar hacia el concepto de una sola salud. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Y recuerden que Avicultura MX es el sitio en donde se informa en los que saben. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!